Este debe ser como el décimo robo que ya sufrimos aquí. Ayer fue el último de esta vez. Ayer a las seis de la tarde, seis y media, me llama la policía, que habían entrado acá al Prado Español. Y bueno, engancharon, esta vez por fin engancharon a uno de los que estaban robando. Así que, bueno, como ya te mostré antes, destrozaron a una de las persianas que da la parte del bar. Y se ve que algún vecino, alguien vio y alertó a la policía. Y gracias a Dios la policía llegó rápido y pudo agarrar al que estaba robando. Bueno, claro, expliquemos. Entonces, el ladrón habría entrado por lo que es un patio que da hacia otra calle. Por eso por ahí lo habrían visto los vecinos. Claro, claro. Sería el patio que antes se hacían las romerías, los bailes afuera. Bueno, y bueno, eso da a la calle Roca. Y bueno, se ve que algún vecino ha visto que estaban palanqueando a las persianas. Y bueno, alertaron a la policía y gracias a Dios la policía llegó a tiempo. Y esta vez lo único que se llevaron fue un reflector nada más. Esta vez. Porque otras veces, hace 15 días atrás, nos robaron todo el cableado de afuera que va a la cámara, todas esas cosas. Y bueno, así daño siempre todo. Pero gracias a Dios esta vez un vecino vio y por fin la policía pudo agarrarlo. Un momento, ¿cuántos metros de cable aproximadamente le robaron? Mirá, acá está el electricista, pero a grandes rasgos debe ser unos 15, 20 metros de cable. Bueno, ¿y tienen a alguien por aquí que les informe? Bueno, los vecinos mismos dieron alerta, en este caso a este joven, pero ¿ustedes tienen cámaras, esas cosas? ¿Están pensando en poner cámaras por ahí en el lugar? Y pensado está. Lo que pasa es que no es fácil porque, bueno, todo eso lleva un costo. Y vos, por ejemplo, lo viste, ahora está pintado, está arreglado y cuando vos querés juntar plata para hacer algo, tenés que volver otra vez atrás. Por ejemplo, ahora tenemos que volver otra vez todo atrás porque hay que hacer todo el cableado de nuevo. Sí, la idea es poner sensores, algo, ¿viste? Gracias a Dios, ya te voy a reiterar, ahí tenemos amistades con muchos vecinos de acá y bueno, entonces tienen el número de teléfono mío. Yo les dije que muchas veces que antes que me llamen a mí, llaman a la policía. Así que, bueno, es lo único que estamos haciendo por ahora. ¿La policía le dijo algo más respecto de este hecho? No, no, la policía me informó nada más que vaya a hacer el reconocimiento de lo que habían sacado. Y bueno, el delincuente en este momento también me habían encontrado con una balanza, esas crets que son de almacén, se ve que venía haciendo daño de acá cerca del barrio también. O sea, digamos que venía recorriendo lugares del barrio y quedó acá y por suerte un vecino pudo llamar y detenerlo. Sí, sí, gracias a los vecinos. Y bueno, lo agarraron arriba del escenario, ahí estaba arriba del escenario queriendo sacar los otros reflectores, esas cosas, y bueno, ahí lo detuvo la policía. ¿Todos esos son cosas que cuestan? Son todo, todo lo que te saquen de acá cuesta mucho porque después reponer no es fácil, ¿viste? Bien, y algo más que les hayan dicho respecto a este hecho y a la anterior que también sufrieron hace algunos días. Bueno, está bien que ya la persona esta habría quedado detenida, pero bueno, la inseguridad parece ser moneda corriente por este lugar. Sí, sí, acá en el Prado ya nos tienen, ya no sabemos qué hacer, tenemos soldadas, las puertas soldadas, hay un montón de cosas que hemos hecho, ¿viste? Por ejemplo, ahí donde han palanqueado a la persiana, tiene trabas de lado adentro, se le han puesto traba a todos, pero bueno, hacen lo que sean para poder entrar. Pasa que muchas veces no es lo que te roban, sino es el daño, porque ahora tenés que, nos sale dos monedas a hacer arreglar eso, ¿me entendés? Entonces, imagínate que lo encontraron con un reflector que habíamos sacado hace 15, 20 días porque estaba quemado, y esta vez lo engancharon con eso. O sea, fue más el daño que ocasionó que lo que estaba robando. Y ya te digo, agradecerle a nosotros que estamos acá en el Prado, agradecer a los vecinos porque siempre están atentos a cualquier cosa que pase.